Y vamos a seguir compartiendo testimonios, tanto de aquellas personas que dicen estar a favor de esta ley y aquellos que no, que están a favor de la vida. ¿Vamos a arrancar con uno de ellos? Una de las notas que hicimos ayer en el Parque General San Martín, uno de los tantos testimonios a favor de la vida, lo compartimos con ustedes y enseguida escuchamos la contracara u otra opinión. Cuando mi hermana estaba embarazada de Francisco en esas épocas, por las ecografías no te podías dar cuenta que el niño tenía síndrome de Down. Así que cuando él nació, bueno, ella se encontró, ella y el marido, con esta situación ya dada y realmente la situación de ella era de bastante angustia porque no sabía cómo criar a un niño con síndrome de Down. Tiene 29 años. A Francisco le costó bastante salir adelante por cuestiones de salud. Pero con el tiempo se convirtió realmente en la alegría de la familia. O sea, hoy en día es la alegría de sus hermanos, es la alegría de sus padres. Bueno, ahí veíamos este testimonio que está a favor justamente de la vida contra la despenalización del aborto. Pero justamente ayer en el programa de Jorge Lanata, quien también trató este tema, porque todos los distintos programas periodísticos y demás han abordado esta temática que estamos a 48 horas y por supuesto todos se están manifestando en las voces a favor o en contra. Lanata no se quedó atrás y también hizo distintos testimonios y vamos a escuchar uno de ellos que tiene que ver con su voz a favor de esta ley. Yo después de esto decidí contárselo a mi familia y me entero que mi mamá cuando tenía 18 años abortó dos veces. Una de esas dos veces con una complicación e infección grave. Y cuando empiezo a abrir el juego y empiezo a hablar porque de este tema hay que hablar, te empezás a dar cuenta porque a mí no me lo contó nadie, esto te lo estoy contando yo que a mí me pasó. Bueno, compañeras, amigas, me habían abortado y yo no sabía, ¿me entendés? Bueno, una forma de visibilizar los casos también y por qué ellos piden que salga justamente esta ley.